Durante los años 90, hubo leyendas urbanas de diversa índole. Los que tenemos edad suficiente, aprendimos a disfrutarlas, pero también a temerles, porque algunas eran terribles. Como por ejemplo aquella de la aguja infectada con HIV, clavada maliciosamente en un asiento del cine. O la droga que usaban para meterte en una tina repleta de hielo y ahí quitarte un riñón. Pero al final descubrimos que las leyendas urbanas son solo eso. Leyendas urbanas, algunas mezcladas con un horror mucho más efectivo que la historia promedio de terror, por ser algo plausible que te podía pasar también a ti. Pero sucede que una de las más horrendas que existen, una de las más espeluznantes y repugnantes, fue verdad, fragmentos de carne humana encontradas en comida rápida. El caso más reciente sucedió en el año 2002 en Arbys, una conocidísima cadena norteamericana con sucursales en todo el mundo, que se especializa en hamburguesas, sándwiches y otros platillos. Ryan Hart, un chico que entonces contaba con 14 años, experimentaría un horror que seguramente lo perseguirá por el resto de sus días, no solo por la vía psicológica, sino psicosomática también. Porque probablemente por las noches, todavía paladea el dedo arrancado que estuvo a punto de tragarse. El joven afirma que sucedió durante uno de los últimos mordiscos que faltaban para terminar su plato. Sintió algo entre la lengua y el paladar que describió como duro y gomoso, una especie de cartílago gigante. Cuando lo escupió, se percató casi al instante que era un pedazo de dedo. El joven dijo sentir náuseas que apenas pudo controlar. El motivo del desafortunado incidente, una empleada del restaurante se amputó el dedo accidentalmente mientras operaba una rebanadora de carne. El miembro cayó sobre la orden que estaba preparando. Del shock, ella se echó hacia atrás y pidió ayuda. Así que cuando alguien la reemplazó, puso el pan sobre la carne sin darse cuenta que había un pedazo de dedo sanguino lento, mezclándose lentamente con la mayonesa. McDonald's ha sido objeto de incontables leyendas urbanas. Y desde luego, no faltó quien propagara la historia de que más de una vez sirvieron carne humana por accidente. Afortunadamente, esto fue solo difamación gratuita. A la fecha, no se tiene conocimiento de que se haya conseguido esto en la comida servida por esta franquicia. Lo que por otro lado, no quiere decir que no hayan salido cosas verdaderamente asquerosas de cuando en cuando del interior de sus cajitas felices. Y a pesar de que eso es harina de otro costal, nos hace darnos cuenta de que mórbidos accidentes pueden pasar en uno de los lugares donde más nos duele lidiar con el horror y lo repugnante. La comida. Pero lo peor debe ser reservado exclusivamente para el final. Y es que ante lo repugnante, ante lo asqueroso, al menos hemos tenido la cortesía del factor accidente. Pero, ¿qué pasa cuando se hace adrede, sin ningún reparo por las normas sociales? Sucedió en Nigeria. Once personas fueron arrestadas y un restaurante clausurado por servir carne humana. Pero el descubrimiento fue hecho de la peor y más vomitiva manera posible. Y es que ya es demasiado decir que las autoridades no se toparon con dedos, con brazos o tan siquiera con piernas, sino con dos cabezas cercenadas envueltas en papel celofán. El recaudo de la locura sería conseguir la explicación más sencilla y plausible. Como que eran las cabezas de dos miembros de alguna mafia rival, dos desafortunados que fueron víctimas de un ajuste de cuentas. Pero no. Resulta que las dos cabezas se ofertaban en el restaurante como una exquisitez culinaria. Se podía consumir la carne de las mejillas, los labios, la nariz, la lengua, e incluso el contenido de los ojos y el cerebro, como pósteres. Cuesta pensar a quienes habrán pertenecido estas cabezas y si los desgraciados dueños de estas habrán muerto únicamente para satisfacer los apetitos de una clientela morbosa. Sin dudas un tema interesante para reflexionar mientras masticas tu próxima cena. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo trabajos así y corre la voz. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.